Una aparatosa volcadura se registró la noche de este viernes sobre el boulevard Eulalo Gutiérrez. Por fortuna, no hubo personas lesionadas de consideración, solo daños materiales. El percance ocurrió antes del camino a los Artuche de la Colonia del mismo nombre, lugar hasta donde arribaron paramédicos de bomberos a brindarle auxilio a la conductora Gloria Estela Martínez, de 33 años, la cual resultó solo con lesiones menores. Según autoridades policíacas, la mujer de 33 años conducía a exceso de velocidad, motivo que originó que perdiera el control del volante y se impactara contra el camión central para posteriormente terminar volcada. Con severos daños materiales, terminó la camioneta Nissan de reciente modelo, la cual dejó derramado una gran cantidad de aceite en la carpeta asfáltica, mismo que fue cubierto de acerrín por personal de bomberos y evitar así un accidente mayor. Para RCG Formó, Carlos Hinojosa.